Pero no le dieron importancia y hubo otro tipo de personas que se detuvieron, miraron y comenzaron a investigar. Esas personas son las que inventaron las vacunas. Y gracias a eso muchos de nosotros estamos vivos. Quiero ahora hablarles de lo que pasa con el cambio climático. El cambio climático es producto de la obra de la humanidad, de lo que hace el hombre. Y por consecuencia, limitan la libre disposición de nuestros recursos naturales. Este trae como consecuencia.